Si yo me entrego, si yo me entregará en mi mano Y toda la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra La peleamos, la ganamos, la batalla de la tierra La peleamos, la ganamos, la batalla de la tierra La peleamos, la peleamos, la ganamos, la peleamos, la ganamos La peleamos, la ganamos, la batalla de la tierra La peleamos, la batalla de la tierra La peleamos, la batalla de la tierra, la tierra, la tierra, la tierra La peleamos, la ganamos, la batalla de la tierra La peleamos, la batalla de la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!